Vixens de locura, rompiendo récords El baile del oso, el baile del oso Tu te mueves rico mami, tu te mueves rico mami Mueve la cintura mami, mueve la cintura mami Mueve la cadera mami, mueve la cintura mami Mueve la cadera mami, mueve la cintura mami Y estas son las congas de Walter Lemus Desde El Salvador, mírenlo El chamaco más guapo de esta organización Después de mí A ver, ¿dónde está la señora del santo? Después de yo ¿Y dónde está la señora del santo? A ver, Cadereano, la señora del santo ¿Dónde está? Y el timbal, el timbal de Carlos Carpio A ver, Carlitos Y esas son las congas de Walter Y esas son las congas de Walter Y esas son las congas de Walter